Hola, soy José María Figueres, expresidente de Costa Rica, un pequeño país en donde hemos hecho del cuido del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, una manera de vivir y de vivir mejor. El cambio climático nos acecha por todas partes y muchas veces nos preguntamos qué podríamos hacer a nivel individual para combatirlo. Algo que sí podemos hacer es mejorar nuestros hábitos de consumo, es decir, de los alimentos que consumimos para que pasemos alimentos mucho más nutritivos y que en su producción se emitan mucho menos emisiones de carbono. Recién vi el video Eating Our Way to Extinction. Lo recomiendo, tienen que verlo. Es revolucionario y nos dirá lo que podemos hacer. Lo pueden ver gratuitamente en YouTube. Hasta luego.